La revolución es una aceleración de procesos, rumbo a una sociedad de iguales donde no haya excluido. Iremos abriendo el camino hacia el sueño de una América Latina unida, otra imposible. Soy Miguel Rojas, también del colectivo de Subordo Paz. Bueno, aquí estamos aquí en la plaza de bolivar de Barquisimeto, expresando nuestra solidaridad al comandante Chávez. Por supuesto, uniendo toda esta energía positiva, estas buenas vibraciones que hacen falta en estos momentos el pueblo venezolano para transmitirse a nuestro compañero Chávez. Estamos seguros que el presidente Chávez, que nos ha demostrado que las adversidades se fortalecen, una vez más va a salir de esta difícil situación. Y aprovecho también la ocasión para extender una invitación al pueblo venezolano a que nos mantengamos unidos, a que demostremos una vez más la solidaridad con el presidente Chávez, a través o haciendo una buena gestión. Aquellos que tenemos gestiones públicas, a los compañeros estudiantes que efectivamente lo hagan, siendo perseverantes en sus estudios, a los trabajadores igualmente haciendo bien su trabajo. Creo que el país, nuestro país Venezuela, es lo que necesita en este momento y de esa manera estamos seguros que vamos a ayudar muchísimo, muchísimo a que el presidente Chávez se haga fortalecido en esta difícil situación.